DRAGON DRAGON 4 peleas que siguen Hay tiempo de doble infinito muy fuerte Kayoshin, si, si, si ¿Por qué no vemos las habilidades que tienen? Les deseo buena suerte en su pelea La aprobación de Vegeta siempre Bueno, vamos a la siguiente pelea La primera pelea que vamos a hacer es El 2 vs el 4 El amigo Samu Gaete con Gogeta su presa en 4 Un saludo Para el amigo German German Caso Espero que esté bien Un saludo para el Ya se me lo dijo por ahí Siento lo que pasó con tu Broly Jeropa Pero así es la vida Bueno El 2 vs el 4 contra Lautaro Va Sam Orellana Con Baby Vegeta fase 2 Vamos a ver que pasa en esta pelea Lo que gana acá Ya obviamente pasan a las semifinales Del torneo Semifinalistas serían A ver quién El primer semifinalista entre estos dos A ver quién será Vamos a ver la pelea Gracias a la gente que ha puesto el gameplay de todo corazón A todos se debe este canal Ya sabes Muchísimas gracias Y los niños ratos ya saben que la pueden chupar Nada más eso lo digo Nada más Que son unos que te hacen encabronar de verdad eh Bueno Vamos a ver Muy bien Garrata Gogeta Que vergüenza me das Que vergüenza me das Muy bien Que vergüenza me das Muy bien Que vergüenza con ventaja No esta haciendo nada Baby Mirad ventaja y Baby se esta quedando Uy Abajo montoya Tiene mucha ventaja Gogeta A ver se transforma Vamos a terminar con esto Se transforma en el gran Mono Baby Pero a la hora que reacciona Baby, eh Bueno, entonces pasa a la semifinal El amigo Samuel Gaete con Gogeta pasa a la semifinal y se queda entonces Super Baby, lo siento para el amigo Lautaro basada en Gorellana Bueno, siguiente pelea entre el 5 y el 25 El amigo Cristian Kincha con Gokufinal su pasaje 3 Versus el 25 Ivancito con Gokufinal normal Ok, Gokufinales Vamos a ver que pasa Quien se enfrentara a Gogeta en el próximo encuentro Para ir a la final La pelea apenas acaba de comenzar Ahí va Repárate Vamos a ver entonces Y ahora Comiencen a ocuparte por favor Comiencen a ocuparte por favor Esta pelea del Gokufu o el Kakaroto Y ahora Y ahora en la cara en la cara Segui aloje una en la cara Todo New York Lo siento Lo siento Bueno, El Karoto haciendo sus combos, sacando ventaja en el Super Saiyan 3 Un Kameha, no lo puede esquivar Está muy cerca Ahora los Meteoros, si llega a alcanzar a darle Son parejos Aquí estoy Muy bien Basta ventaja, pero está Karoto con los combos La única forma de levantarlo es pelear con toda mi fuerza No, el otro cambio está cerca A ver si está el puño de dragón No, decidió usar la técnica Y gana un Q final con Super Saiyan 3 No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú Bueno, entonces pasa el amigo Cristian Kincha Participante número 5 a las semifinales de esta entrada a Gogeta Lo siento por el amigo Dancito con un Q final Siguiente pelea entre el 24 y el 11 Claudio Villalobos con Super Buu y Gohan Absorbido Versus el 11 Mario Rojas con Bardak Super Saiyan 3 Suerte para los dos Ante penúltima pelea de los cuartos de final Vamos a ver qué pasa Bueno, ya es hora de apelantar esa pelea Peleemos cuanto antes Bien, vamos pues Otra vez Otra vez Regano con sus Kameha Pero ahí le da Un ataque barba Se lo devolvieron Otra vez Se lo le esquiva esta vez Vamos 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 Como Branson Pareja con los dos La barda con todo el órgano Vale, vale Se cubre bien Pero Bull le esta dando tremendo golpes Está sacando ventaja Los combos le están dando ventaja Hay barba No me dejo hacer el orgullo Estoy ahí En otro Kameha Está ahí Allí no ¿Qué? ¿Cuál que se dan los dos? Están casi parejos de vida ¿Qué estás viendo? Bien, con rotaja de barda Oh, la hostigó Deja de lucirte La última barra de vida de barda No te ataca a la Yimu No me ataca a la Yimu Uy, ah, lo cagaron Me parece que ya está Las basuras siempre serán lo más asquerosas Bueno, de la misma francesita Le es súper muy bueno Entonces pasa el participante número 24 El amigo Claudio Villalobos Se queda el amigo Mario Rojas de barda Muy bien Felicidades entonces, a quien pasa Ahora vamos a la última pelea Entre el 19 y el 15 El 19, el amigo Jerez Con Benito Super Saiyan 3 Versus el 15 El amigo Néstor Torres con Majin Vegeta El que gane acá se enfrentará a Super Buu En las semifinales Super Buu con Gohan absorbido Vamos a ver Suerte para los dos Uy, en el torneo Ya saben que se cae o toca la plataforma de fuera de la plataforma Queda afuera Este es el super beguito Ven a pelear Y ahora Por el super bubante al cantador jajajaja Venga está pegando vegeta jajajaja jajajaja Otro ataque de super vegeta Doces es capaz de cristianse peligrosa esos tombos, si lo tiran ya se jodieron vieron, vieron esos golpes fueron efectivos que bueno, pasame ahí, Vegetta, a las semifinales y se enfrentará SuperBoo felicidad a todos el amigo Néstor Torres y lo siento por el amigo Jerez bueno, pasa ahí, se queda así las peleadas esas dos peleadas las subiré después entre Gogeta, contra Goku y Néstor y SuperBoo como Han Sorbido vs Megetta bueno amigos, gracias al apoyo de ustedes la gente que apoya, que vea estos videos y bueno, nos vemos hasta la próxima si o no, como siempre, un abrazo chau chau, bye bye